He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, jamás yo dejaré de creer en ti Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi amor, la razón de mi existir Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, he aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Oh, oh Oh, oh ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A qué iré? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré? ¿A qué iré, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A qué iré, Jesús? ¿A qué iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En mi caminar nada se puede comparar a tu majestad En ti esperaré, envuélveme con tu amor En ti esperaré, envuélveme con tu amor La nube de tu gloria desciende y llega a este lugar La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro Jesús Y escuchar tu voz Ven visítanos Señor Y muévete aquí En ti esperaré, envuélveme con tu amor En ti esperaré, envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Eres mi Señor Mi salvador Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu gloria y majestad Eres mi salvador Eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Al Cordero de Dios Aleluya 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 Aleluya, rey Por siempre, por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 ¿Adiós? Aleluya ¿A dinden? ¡Adiós! Aleluya 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 Sanaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya Cantamos, aleluya Por siempre al Rey, aleluya Al que vive por los siglos, aleluya Jesús el Rey, aleluya Toda gloria y toda honra, aleluya Al que vive por siempre, aleluya Cantamos a Jesús Yeah, 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 yeah Aleluya Rey de Reyes, aleluya Señor de señores, aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Derrama Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor 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 Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Señor Llenando Llenando Las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia El rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame Señor Dios manda lluvia El rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Mi vida Mi vida Manda la lluvia 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 Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu poder Bautízame Señor con tu poder Bautízame Señor con tu poder ¡Vamos todos! 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 Espíritu Santo y fuego ¡Vamos todos! Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopra al viento de vida Espíritu Santo Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo ¡Grito! 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 ¡Grito!